El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con información importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. En operativos, autoridades de policía lograron la incautación de licor y cigarrillo que no contaban con los requerimientos para su comercialización. Un ciudadano denuncia la indiferencia de dueño de un perro que corría detrás de un carro, exponiendo su vida en medio de los vehículos. Gremio de Conductores de Transporte Pesado cerró la vía Sabana de Torres hacia la costa atlántica, por mal estado en que se encuentra. El Sindicato Nacional de Trabajadores Provisionales, Sintra Procol, realizará primera semana sindical. Pro Barranca Bermeja realizará charla para empresarios y emprendedores del distrito. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja celebra 60 años de vida institucional. En los deportes, este sábado se jugó la final del Torneo Descentralizado de Microfútbol Copa Asociación de Recicladores. El próximo 26 de noviembre se llevará a cabo el primer Pentagonal Plus 40 del Barrio Primero de Mayo. Y al cierre, este fin de semana Expo Eventos fue el escenario perfecto para que más de 400 personas se divirtieran en una fiesta que destacó lo mejor de los años 80 y 90. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Líder en Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con Enlace Noticias. Un ciudadano denuncia la indiferencia de dueños de un perro que corría detrás de un carro exponiendo su vida en medio de los vehículos. En video grabado por un barranqueño quedó registrado el momento en el que un perro corre detrás de un carro en el que al parecer va su dueña, quien según denuncia la persona que grabó era consciente de que su mascota venía persiguiendo el vehículo y aún así no se detuvo para recogerlo. Ese día iba a buscar un alimento, un establecimiento y eso fue por los lados de obras públicas. Vi un perrito corriendo detrás de un carro. Como en el video muestra yo pensé que los usuarios o los dueños no sabían que el perrito iba detrás de ellos. Y cuando llegué a un punto empecé a grabar porque sabía que ellos, o sea ellos se dieron cuenta que el perro estaba detrás. Entonces yo llegué a un punto y les dije venga suban el perrito, viene corriendo desde obras públicas. La señora pues no tuvo importancia, yo seguí grabando y el perro siguió detrás de ellos. El problema de esto es cuando el señor pues hace el pare nuevamente, yo pensé que iba a subir el perrito. Pero lo que hizo fue molestarse. Él hizo ese pare por los lados del Colegio de Gubernador de Gallego. Esa vida que va hacia el parque donde está el monumento de Pipatón, ahí fue donde hizo el pare. Y en el video se puede evidenciar cuando él pues trata como que de ofenderme y aparte de eso me amenaza. El motivo de subir el video fue porque me amenazó. El veterinario manifiesta que su intención era que los dueños del animal lo subieran al carro, ya que para él eso es un acto de maltrato animal que por su profesión y calidad humana no podía ignorar. Mi intención no era ni molestarlo, mi intención era que ese perrito pues nuevamente pues fuera rescatado, porque para mí es un maltrato, para mí es un maltrato animal. Este profesional hace el llamado a la comunidad a ser más consciente de la responsabilidad de tener una mascota que al igual que los seres humanos sienten y sufren, pero no tienen voz para expresarse. El llamado a la comunidad es que tengamos empatía con nuestros animales. Si usted como ciudadano ve que no puede tener alguna mascota, no la tenga, si no le va a brindar lo necesario, lo que es salud, lo que es alimentación, lo que es bienestar. Son importantes esas mascotas en nuestras vidas y por eso no tenemos que darle el lugar que se merece. Entonces yo invito a las personas que cuando vean un acto de esos denuncien, pues porque ahí empieza todo el cambio. Luego de la discusión, según manifiesta el veterinario, las personas recogieron al perro y se marcharon del lugar. En operativos realizados por autoridades de policía durante el fin de semana, lograron la incautación de licor y cigarrillos que no contaban con los requerimientos para su comercialización. En operativos realizados durante el fin de semana en Barranca Bermeja por la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Fiscal Aduanera y la Federación Nacional de Departamentos, realizaron verificación y control de licores a 54 establecimientos públicos. En contribución y en compañía con el Grupo de la Federación Nacional de Departamentos, del Departamento de Policía de Santander, el Grupo Anticontrabando, vienen desarrollando diferentes actividades, las cuales se impactaron 54 establecimientos públicos abertos al público, los cuales expenden licor en el municipio de Barranca Bermeja, teniendo como resultado el cierre de dos establecimientos públicos abertos al público, los cuales no cumplen con el registro INVIMA del licor que estaban expendiendo. En estos operativos también se realizó la incautación de licor y cigarrillos, que al parecer no contaban con los requisitos para su comercialización. Se realiza la incautación de gran cantidad de estos elementos por no cumplir los requisitos los cuales están establecidos en el registro INVIMA. Invitamos a toda la comunidad del municipio de Barranca Bermeja a que contribuyamos y nos suministren la información que nos puedan conllevar a que estos ciudadanos que están vendiendo este licor, más que todo, ya que vienen estas fechas decembrinas, a que directamente nos informen y que pronto no caigamos en la venta de este licor, los cuales están afectando nuestra salud y la de nuestros familiares. Estos operativos, manifiestan las autoridades, se continuarán realizando a establecimientos públicos y privados, especialmente durante estos últimos días del año, donde se tiene previsto las celebraciones de fin de año. La Fiscalía General de la Nación se retiró al avance en el caso del atentado terrorista a la empresa Ismocol y la persona capturada señalada como autor del hecho ocurrido el pasado jueves 17 de noviembre en el barrio La Libertad. La fiscal seccional Magdalena Medio habló acerca del avance en el caso del atentado terrorista registrado el pasado jueves 17 de noviembre en el barrio La Libertad, donde un hombre arrojó un artefacto explosivo a las instalaciones de la empresa Ismocol, afectando su infraestructura. Es importante decirles a ustedes también que esta persona que fue capturada el pasado miércoles 16 de noviembre, cuando lanzó ese artefacto explosivo a ese establecimiento o a esa empresa contratizna de Ismocol, en la cual efectivamente puso en riesgo la vida de las personas que estaban allí, esta persona frente a los elementos jugatorios que fueron recogidos por la rápida acción de la Policía Nacional, se logra que esta persona se allane a los cargos, a una pena de prisión que tan solo por el delito de terrorismo va de 13 años a 22 años. La fiscal también manifestó que a pesar de que esta persona aceptó los cargos de los que se le acusaba, no tendrá beneficios de rebaja de pena. Y que por aceptar estos cargos, la ley 1121 del 2006 para esos delitos de terrorismo, como la extorsión, como el financiamiento a grupos de delincuencia como una organizada, hace referencia a que no existe ningún tipo de rebaja de pena por aceptación o allanamiento a cargos, tan solo la pena mínima que es la que se adecua a ese comportamiento de aceptar o allanarse a los cargos de la Fiscalía. Esta persona fue judicializada por los delitos de terrorismo en concurso con porte ilegal de armas de fuego, munición o explosivos, porque se estableció efectivamente por el perito de la Policía Nacional que se trataba de un artefacto explosivo, una granada de mano, la cual se evidenció con base en las pesquisas que fueron efectivamente encontradas allí. Esta persona capturada, según la Fiscalía, también estaría involucrada en un homicidio que aún es materia de investigación para las autoridades. En otras noticias, dos accidentes se registraron este fin de semana en dos puntos de la Ruta del Sol que conectan con el municipio de Sabana de Torres, dejando como saldo un muerto y dos heridos. Hacia las 4 y 20 de la mañana del sábado 19 de noviembre se registró un accidente en la Ruta del Sol en el sector conocido como Paraguay, en el perímetro 51. El cuerpo de bomberos junto a la Policía de Carreteras de Sabana hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia e iniciar labores de extracción del vehículo de carga pesada. Por fortuna, solo se registró un herido quien fue llevado al Hospital de Sabana para recibir valoración médica. También en la mañana del domingo 20 de noviembre se presentó un grave accidente en el sector conocido como La Japón en la vía que comunica a Sabana de Torres con San Alberto en la Ruta del Sol, dejando como saldo a una persona muerta y un herido quien fue atendido por paramédicos y trasladado posteriormente al Hospital del Municipio de Sabana. Al parecer, las dos personas se movilizaban en una motocicleta cuando perdieron el control del vehículo, generándose el siniestro. Y precisamente por situaciones como esta, el gremio de conductores de transporte pesado cerró la vía Sabana de Torres hacia la costa atlántica por el mal estado en el que se encuentra esta vía. Exigen intervención por parte del Gobierno Nacional. Luego de protestas realizadas la semana anterior en la vía que de Sabana de Torres conduce a la costa atlántica por el mal estado de esta, hoy de nuevo realizaron bloqueos como reclamo ante el alto índice de accidentalidad registrado durante el fin de semana. La razón del cierre y la razón de la protesta por parte de la comunidad es precisamente el tal mal estado de la vía de la Ruta del Sol de este sector. Ya se han presentado accidentes, daños en los vehículos, personas fallecidas y los funcionarios que están ahorita representando el INVIAS, ellos dicen que no, que ellos ya se van y que no hay presupuesto, que no hay recursos y que ellos ya no saben qué direccionamiento irá a dar el nuevo gobierno, entonces que nos esperemos hasta después del primero de diciembre. El problema es que viene la temporada de vacaciones y en esa temporada de vacaciones Dios los guarde, Dios no lo quiera, la cantidad de accidentes que se van a presentar van a ser muchos. De nuevo hacen el llamado a la alcaldía de Sabana de Torres y a la gobernación de Santander pidiendo atención e intervención ante el Gobierno Nacional por la necesidad de su arreglo. Estamos queriendo como llamar la atención para que, prendiendo una alarma porque viene la temporada de vacaciones, personas que no, unos que no pueden ser muy expertos manejando y otros que no conocen totalmente la vía y entonces los huecos que hay son demasiado, demasiado grandes ya y desafortunadamente por falta de mantenimiento durante muchísimo tiempo. Durante la tarde de este lunes 21 de noviembre se mantuvo cerrado el peaje del sitio reconocido como la Gómez, como protesta y rechazo por el mal estado de la carretera. Unioriente tiene un mundo de posibilidades para ti. Estudia uno de los 15 programas académicos, aprovecha los subsidios educativos con CAFABA, becas con la alcaldía y las becas institucionales, oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro lo construimos hoy. Matrículas abiertas, comunícate al 302-451-7197. Y a Barranca Bermeja arribará mañana martes el presidente de la República, quien estará reunido con los presidentes de Junta de Acción Comunal del Distrito. De nuevo el presidente Petro visita Barranca Bermeja. Esta vez el encuentro será con los líderes sociales de la ciudad, con quienes sostendrá conversaciones sobre sus necesidades. Mañana tendremos la presencia del señor presidente de la República en Barranca Bermeja, en un trabajo liderado por el Ministerio del Interior, donde se hará una mesa alrededor de seis temas de ejes temáticos con las juntas de acción comunal. Están convocados por parte del Ministerio del Interior, los presidentes y vicepresidentes de todas las juntas de acción comunal de Barranca Bermeja. La seguridad para el presidente de la República ya está dispuesta desde el distrito para garantizar su estadía en Barranca Bermeja. Ese trabajo empezó el día de ayer con la presencia del Ministerio del Interior en una actividad que tenía la alcaldía en el Club Infantas. Y en esta mañana, en este mismo salón, estarán participando en el desarrollo de lo que son los ejes temáticos que están alrededor de temas de trabajo, medio ambiente, de temporada de lluvias, de hambre cero y de otros temas que hacen parte de la agenda del Ministerio del Interior. De nuevo, como medida impuesta desde el Protocolo de Presidencia de la República, los esquemas de seguridad y restricciones para ingreso al recinto serán herméticos al momento de permitir la entrada sólo a quienes están autorizados. El Sindicato Nacional de Trabajadores Provisionales Sintra Prof. Col realizará la primera semana sindical que desarrollará desde el 22 hasta el 25 de noviembre. Entre los invitados contará con la presencia del Viceministro de Trabajo, Edwin Palma, quien ofrecerá un conversatorio sobre el Decreto 160 del 2014. El Vicepresidente David Sandoval habló sobre el objetivo de la creación de estos espacios. Primero que todo, les voy a explicar, es un sindicato nuevo, llevamos tres años y medio y a partir de mañana, desde el martes 22 al 25 de noviembre, vamos a hacer la primera semana sindical de nuestro sindicato, la cual estará representada por varias actividades. ¿Cuáles son las actividades? Se va a hablar sobre violencia intrafamiliar, violencia de género, de trabajo y lo más importante es que tenemos el día jueves la presencia del señor Viceministro Edwin Palma, que nos va a acompañar de 9 de la mañana a 12 del día, dando un conversatorio sobre el decreto 160 del 2014. Estas actividades contarán con la participación de líderes y mandatarios municipales y miembros del sindicato. Va a estar el alcalde de Yondó, se invitó al de Puerto Parra, al de Puerto Wilkes y los presidentes de los sindicatos de nuestra ciudad. Se invitó también a la personería, a la contraloría y otros centros muy importantes que conforman nuestra ciudad. Sandoval extendió la invitación a todos los afiliados del sindicato a que participen de estas actividades. Quedan muy cordial invitados, a partir de mañana hasta el 25, la primera semana sindical de Sintra Procol. Sintra Procol es un sindicato nuevo, que tenemos 90 afiliados y una subdirectiva en la ciudad de Girón. Así que no se pierdan compañeros afiliados, asistamos para que esta actividad sea un éxito y sea el crecimiento de nuestro sindicato cada día más. Se espera contar con la participación de todos los miembros y líderes del distrito. Voceros de la llamada Carpa de la Resistencia, integrada por ex trabajadores al servicio de Ecopetrol, entregaron balance de su reciente visita al Ministerio del Trabajo. ¡Viva la lucha! ¡Los trabajadores están fuertes! En las instalaciones de la subdirectiva Uso Refinería fue el encuentro de los voceros de la Carpa de la Resistencia, que por meses estuvo instalada en inmediaciones de la refinería de Barranca Bermeja. Encuentro con demás integrantes de este grupo de ex trabajadores de Ecopetrol, que buscan reivindicaciones por el trabajo prestado a la industria del petróleo. Hemos participado en las luchas. En las luchas estuvimos en Bogotá, reclamándole al Ministerio. Ellos que tienen la potestad de resolver el sufrimiento de compañeros que llevamos 30 y 20 años de sufrimiento por la masacre laboral que cometió Ecopetrol. El sufrimiento que están viviendo estas familias, porque es que estamos involucrando a nuestras familias. Nuestro problema dejó de ser un problema laboral y se convirtió en un problema social, porque involucró a nuestro núcleo familiar. El balance se da tras la visita de estos voceros de la carpa al Ministerio del Trabajo en la ciudad de Bogotá y donde fueron escuchados por altos funcionarios de la mencionada cartera ministerial. No han habido conclusiones porque teníamos unos gobiernos que eran supremamente arrogantes, en los cuales no escuchaban el clamor que estábamos viviendo nosotros los trabajadores temporales de Ecopetrol. Nosotros hemos dado luchas, hemos carecido de acompañamiento sindical, hemos sido huérfanos de esas personas que tienen la potestad para defender la clase obrera. Entonces hoy estamos haciendo y diciéndole al pueblo de Barranca Bermeja de que hoy estamos engrosando los cordones de miseria que vive nuestra querida y sufrida Barranca Bermeja a causa de estos nefastos gobiernos que nos tiraron para la calle vulnerando nuestros derechos laborales. Aunque no se ha logrado un fallo a favor de la causa de ellos, los integrantes de esta comisión celebraron el haber sido escuchados y logrado el interés del nuevo gobierno nacional a sus reclamos. Gracias a Dios hay esperanzas en nuestros hombres porque encontramos el gobierno del cambio. Nos dirigimos a la ciudad de Bogotá a hacer un mitin en el Ministerio del Trabajo para buscar espacios de diálogo y que hayan oídos despiertos para que escuchen el clamor de estos hombres que están sufriendo y padeciendo la miseria en Barranca Bermeja. Para mí es un logro muy importante a nivel nacional de nuestra gran empresa Ecopetrol porque el Presidente de la República con este cambio que viene abierto a las puertas y nos vamos a sentar en una mesa para poder negociar las pensiones y la salud. Una mesa bipartidita que sea quien va a encargar en Barranca Bermeja en Bogotá estamos dispuestos a sentarnos con la Subpresidenta de Salud de Bogotá a nivel nacional con el Ministro de Trabajo, la Ministra o la Ministra de Salud. Se espera ahora por parte de la Carpa de la Resistencia nuevas reuniones y encuentros en una hoja de ruta que se han trazado para tal fin. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en www.chrome.com.com Y les recuerdo que en www.enlacetelevisión.com usted podrá encontrar la ampliación de esta y de otras noticias. Ya regresamos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.chrome.com.co ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com Le das clic en el botón radio en vivo y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24-7. Bacanísima. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas, preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Este es el momento, cantemos con la paz. Ven, canta conmigo. Somos la financiera, un multasal. Y queremos esperarte, feliz navidad. Y un próspero año nuevo 2023. Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura En el Colegio El Rosario, queremos que tus hijos sean felices, acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos a través del trato personal e integral que brindamos en busca de la excelencia. En nuestro colegio, tus hijos vivirán momentos inolvidables. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave us friends. Celebrate el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 por mercados mayores a $70,000 que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras, más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre. La quinta, siempre premiando tu fidelidad. ¡Atención Barranca Bermeja! Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, $120,000. Ahora, adquiéralo por tan solo $80,000 pesos. 316-827-9046 El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios de Barranca Bermeja de Santander y del país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. El alcalde distrital, Alfonso Lajaj, se manifestó con respecto al protocolo que se llevará a cabo en fiestas decembrinas para Barranca Bermeja y su seguridad. El manatario de los barranqueños, Alfonso Laj, manifestó que el gobierno distrital viene haciendo acompañamiento a las iniciativas que presentan los barranqueños para la decoración navideña de este año en el distrito. Se está trabajando en diferentes puntos. La alcaldía ha venido respaldando diferentes, primero, iniciativas ciudadanas como la que se está haciendo en la calle Novena, que es una de las, digamos, de mayor impacto que va a tener este año, que se viene trabajando con los comerciantes, también en el barrio El Cerro, donde estamos acompañando ese proceso. Ya a través de la Secretaría de Infraestructura, también con recursos propios que tenía guardados en sus bodegas, fueron algunos recuperados y puestos en la avenida. De acuerdo al mandatario distrital, en Barranca Bermeja se aplicará el plan navidad, que busca generar tranquilidad a los ciudadanos en estas fechas decembrinas, recalcando la importancia de tener precaución al momento de realizar trámites bancarios. Pero además tenemos todo el plan ya de navidad, de fin de año, que implica participación comunitaria también, a través de todos los frentes de seguridad que estamos organizando, que implica prevención por parte de la gente. No vamos a ir al banco a sacar la plata y a irnos sin solicitar un acompañamiento de la policía que lo puede hacer o a caer en llamadas que fácilmente nos están diciendo consigue una plata allá o acá. Hay que ponerle un pare a eso y tenemos el respaldo de la Policía Nacional. Finalmente, el alcalde de Los Barranqueños manifestó que ya se encuentra adjudicada la licitación que permitirá la iluminación navideña en varios puntos del distrito. Ya fue adjudicada la licitación también que se hizo de alumbrado navideño, donde estaremos en el Paseo de la Cultura, donde estaremos en el Corregimiento del Centro, donde estaremos en la Plaza Pinilla, donde estaremos en el Multiparque La Esperanza, estaremos en el Parque Infantil, en el Parque de la Vida, en la Calle Centenario. Entonces, son muchos de los puntos de la ciudad que ya en ese momento pues están en ese proceso de instalación para que hagamos ese gran encendido los primeros días de diciembre. Ya estamos definiendo la fecha concreta, muy posible el 2 de diciembre, para que inicie toda esa temporada decembrina con las luces de Navidad. Asimismo, el HASH manifestó que vendrán sorpresas en el alumbrado para este año, como el uso de árboles tipo LED o gigantismo. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja celebra 60 años de vida institucional. Acción de gracias y actividades de reconocimiento a comerciantes y empresarios han hecho parte de su celebración. En una eucaristía, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja elevó plegarias de agradecimiento por sus primeros 60 años de la institución, que en su trascender ha apoyado a comerciantes y a empresarios de la ciudad. Con esto quisimos hacer una celebración solemne, Acción de Gracias por los 60 años de vida institucional, por el trabajo que se viene realizando, por todos los comerciantes, por los empresarios, por los representantes del sector productivo, del sector público, de la academia, que trabajan incansablemente por esta ciudad y por la región. De igual manera, en un acto especial realizado días atrás en el Auditorio Mayor de Expo Eventos, se homenajeó a los más representativos del comercio local y regional. De alguna u otra manera, al donar a nuestros empresarios por sus diferentes actividades, que también se merecen en esta ciudad por su gran empeño, desempeño y afición que lleva en la sangre de ser valentín. Esta institución que ha sacado adelante grandes proyectos, grandes apoyos para nuestros empresarios, para nuestros comerciantes, que seguirán forjando el desarrollo, el comercio de la ciudad y de la región. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio por el reconocimiento a la mujer empresaria y por ser la entidad que nos ha apoyado durante todos estos años, hemos contado con ellos. También quiero agradecer a toda la población de Barranca de Herbí por cogear en nuestro servicio, eso ha permitido que nosotros crezcamos como empresa de salud. Como la noche de los mejores, nuestra gente, Orgullo Barranqueño, fue calificado este encuentro en el que hubo reconocimientos a fundadores de la entidad como a distinguidos comerciantes, al igual que al personal con antigüedad de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. A la Cámara de Comercio en estos 60 años enviarle un caluroso saludo, está en mi casa, qué rico, hoy recordando la historia y realmente veo una Cámara pujarse, una Cámara actuando, una Cámara en beneficio de los empresarios, de los emprendedores, de los comerciantes. Y empieza la Cámara de Comercio la felicitación para que sigan en este trabajo y en este trabajo grande que haces para que el empresariado, el tejido empresarial de Barranca Bermeja cada día sea más grande y más fuerte. El cierre del evento del aniversario estuvo a cargo del artista barranqueña Abril Singer, el cantante vallenato Luis Ravelo y la Orquesta Terranova. Felicitaciones, Cámara de Comercio de Barranca Bermeja por sus seis décadas de servicio a la comunidad en general. Se realizará charla para empresarios y emprendedores del distrito por parte de Pro Barranca Bermeja. La Asociación de Empresarios Pro Barranca Bermeja en dirección de Susana Mesa realizará conversatorio virtual para los empresarios de Barranca Bermeja. Además, manifestó que este evento contará con la participación del reconocido empresario Mario Hernández. Bueno, este 23 de noviembre a las tres de la tarde tendremos un evento empresarial con un importante empresario destacado a nivel nacional e internacional, Mario Hernández. Además, la directora ejecutiva comentó acerca de la importancia de la participación del reconocido empresario Mario Hernández debido a su gran bagaje en asuntos empresariales. Y en esta conversación pues buscaremos conocer de Mario Hernández su experiencia, los retos, las oportunidades que ha tenido él que afrontar y que vivir a lo largo de su carrera. También aclaró que este será un evento gratuito que se realizará a través de las redes oficiales de la asociación. Bueno, los invitamos a que se inscriban a través de nuestras redes sociales en Facebook Pro Barranca Bermeja o en Instagram Pro Barranca Bermeja 100 encontrarán el link de inscripción en donde pues al inscribirse se les enviará el link para que se conecten y participen. Por parte de Pro Barranca Bermeja se hace extensiva la invitación a todos los empresarios del distrito. Se espera una alta participación en esta actividad que tiene como fin generar espacios de conocimiento para los empresarios de Barranca Bermeja. Se vivió el aniversario del restaurante Palcaminito una experiencia inolvidable para los comensales quienes degustaron de una gran variedad de platos típicos de la región. En el establecimiento Palcaminito se llevó a cabo una cita clandestina con los amantes de la gastronomía a cargo de dos expertos del arte culinario y gastronómico en esta cocina artesanal. Gira Sajira Salguero copropietaria del establecimiento Palcaminito Resto Bar expresó que los comensales quedaron a gusto de los seis platos de la región. Esta cena está toda en honor al río Magdalena. Realmente hicimos una construcción de un menú con todos los ingredientes que podíamos encontrar a través del río y creo que el 95% de lo que se sirve hoy en Palcaminito es regional. Yo soy dichosa de cocinar para Barranca Bermeja y dichosa de traer propuestas innovadoras a la ciudad entonces nada no se pueden perder cada vez que hagamos un evento tienen que venir a Palcaminito y disfrutarlo con nosotros. Cada plato de comida tiene una experiencia que le transporta a las tradiciones y costumbres ribereñas. La chori como es llamada da su toque de encanto en las tradiciones. Tengo tres años de estar trabajando acá con ellos cada vez que ellos cumplen años yo vengo acá y siempre trabajo con ellos cocinando tenemos seis pasos hoy en la cena de hoy a la cual son totalmente nuestros son de acá de Barranca Bermeja los míos son dos ahí el otro chico también tiene dos y dos que son de acá del Caminito. Brian Alexander Guerrero es el asesor externo quien con su creatividad ha creado salsas con cabeza de pescado. Puntualmente desarrollé para esta cena cada uno hizo un aporte un plato en torno al bocachico y un plato en torno a la gallina el plato en torno al bocachico es el tercer paso y tiene dos salsas muy especiales porque utilizamos todo el producto la idea es poder resaltar de una manera sostenible este consumo entonces tenemos una salsa hecha con las cabezas del pescado otra salsa con base de tomate pero hecha con las espinas del pescado fritas tenemos un polvo con las colas y también con el pescado como tal hicimos un chorizo entonces tenemos un chorizo bocachico que es algo pues un poco de innovación dentro de la tradición más que un plato es una experiencia de sabores tradiciones y manos mágicas que te llevan a pasar una cita con el amor de tu vida que es aquel plato en la mesa y cárguense de regalos en bestec y prepárense para la temporada más hermosa del año celulares audífonos parlantes portátiles relojes drones monopatines impresoras visita bestec en el sector comercial de Barranca Bermeja y antes de ir a la pausa nos dejamos con información institucional del proyecto de las ira infantas el blog del pregonero en el corregimiento del centro soy Tatiana Banegas y soy bachiller de ecopetrol tengo 17 años y soy de la vereda La Forest el corregimiento del centro esta beca cubre pues el 100% de mi matrícula universitaria y aparte me da un auxilio de sostenimiento que incluye pues para libros transportes y todo ello y cuando tenga que trasladarme a la ciudad de Bucaramanga también me ayudará con vivienda la verdad es que detrás de esto hay muchísima dedicación sacrificar momentos con la familia momentos para uno mismo con amigos igualmente para prepararnos entonces para esas pruebas que pues hoy en día nos demuestran que son una gran oportunidad para poder acceder a la educación superior un reto bastante grande es suplir esa brecha de venir de educación virtual en una zona rural donde el acceso a internet no fue el mejor con un poquito de esfuerzo podré lograrlo saber que cada esfuerzo ha sido recompensado con esta beca me siento muy feliz porque desde hace varios años lo tuve como un plan y ahora sí entré a la carrera y pues soy estudiante WIS soy el fruto de mis esfuerzos el de mi familia y ahora mi reto va más allá de un aula de clase gracias Ecopetrol por inspirarme con esta beca de estudios universitarios ahora inicia un nuevo camino para mí y mi comunidad el blog del pregonero en el corregimiento el centro la gente de nuestra región es amable honesta trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia renovando el mundo en financiera como ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras en financiera como ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia Liceo Bluwe Rodolfo R. Inés Your Best Choice Education for Science and Investigation We raise leaders for Colombia and the world nursery preschool elementary and high school Your Best Choice Visit Us En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios pulsamos el amor por nuestra tierra la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas mejores empresarios mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la Competitividad En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 aprobación de crédito en 15 minutos sin cuota inicial sin codeudor sin papeleo aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas además visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales recuerda estamos ubicados en la calle 49 número 1225 Instituto Antonio Nariño desempeño muy superior a más excelencia académica formación y deportiva inscripciones abiertas preescolar primaria y bachillerato llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño excelencia académica formativa y deportiva movilízate con Comultrasan Hogar y muévete a tu ritmo encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility además tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan hasta 36 meses seguro de vida gratis sin cuotas de manejo y venta de SOA calle 49 número 1613 frente al parque infantil en Proarranca Jermeja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas programas de formación y eventos comerciales tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la ciénaga san silvestre es nuestra cuidémosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo es tiempo de ahorrar cámbiate a energía solar escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización Innova Solar Salsa Este sábado se jugó la final del torneo descentralizado de Microfútbol Copa Asociación de Recicladores de la Cancha del Barrio el primero de mayo se jugó se jugó se jugó se jugó la final del torneo descentralizado de Microfútbol Copa Asociación de Recicladores este sábado a las 7 de la noche en el que participaron 24 equipos incluyendo equipos de corregimientos aledaños Gracias a Dios pudimos terminar una nueva edición del torneo descentralizado que hace aproximadamente 10 años nació en el barrio cincuentenario como un torneo de cuadras hoy gracias a Dios llevamos 13 ediciones del campeonato y podemos decir con orgullo y con felicidad que este es el mejor torneo de Barranca Bermeja en la actualidad y lo será por mucho tiempo en esta edición participaron 24 equipos incluidos equipos de la fortuna del centro del corregimiento del llanito y de Barranca Bermeja y todos sus alrededores estamos muy contentos por la participación hoy la final de un equipo del centro con uno de Barranca Bermeja gran partido gran nivel y como siempre el fútbol de salón barranqueño con muy buen nivel y muy buena competitividad esta final se disputó entre un equipo del corregimiento del centro y uno de la zona urbana de Barranca Bermeja donde resultó campeón la banda de zapatoco nos fuimos muy contundentes parecimos bien en las marcas se nos dio como queríamos el equipo del centro juega muy bien tocó presionar así así es el microfútbol el que comete errores y los hace el que gana los buenos los organizadores buenos la organización los árbitros todos muy buenos buen torneo siempre ha sido así con buen pie con todo gracias a Dios quedamos campeones como debíamos como debíamos habíamos quedado eliminados pasamos por por un sorteo de mejor perdedor y pasamos nosotros de nuevo y mire donde estamos campeones según su organizador este torneo es el mejor en Barranca Bermeja en la actualidad y esta su versión número 13 no fue la excepción se llevará a cabo el primer pentagonal plus 40 del barrio el primero de mayo el próximo 26 de noviembre con el fin de cerrar el año con broche de oro en cuanto al fútbol se llevará a cabo el primer pentagonal plus 40 del barrio primero de mayo el próximo 26 de noviembre ya llega el fin de año y queremos cerrar con broche de oro nuestro barrio primero de mayo estaremos organizando el primer pentagonal plus 40 del barrio primero de mayo para dar el cierre a las actividades deportivas por este año el torneo estaba para iniciar este sábado 26 de noviembre con dos muy buenos partidos a las 6 de la tarde y a las 7 y 30 de la noche los equipos participantes son selección primero de mayo eléctricos combo de irra guarapos club y alianza petrolera en este evento deportivo participarán equipos bastante competitivos y dispuestos a dejarlo todo en la cancha con tal de llevarse el tan anhelado primer puesto bueno esta formación se va a entregar al campeón 2 millones de pesos su campeón 1 millón de pesos goleador 200 mil pesos vaya menos vencida 200 mil pesos el costo de la adquisición de 600 mil pesos entonces estamos esperando a toda la comunidad que se acerque para dar cierre a las actividades deportivas en nuestro barrio bueno el torneo dar inicio este 26 de noviembre y tenemos pensado culminarlo el 30 de diciembre invito a toda la comunidad barranqueña todos los amantes de buen fútbol de la categoría plus 40 que llegan a nuestro barrio aquí en el 1 de mayo para que vean este lindo espectáculo y observemos a los grandes futbolistas en esta edad la invitación es para toda la comunidad barranqueña que asista y apoye este tipo de eventos deportivos este fin de semana de expoeventos fue el escenario perfecto para que más de 400 personas se divirtieran en una fiesta que destacó lo mejor de los años 80 y 90 los barranqueños disfrutaron de una noche en la que lo mejor de la música de los años 80 y 90 marcaron la fiesta con personajes representativos de aquellos años en la música y el cine los asistentes recordaron una inolvidable época que recordaron con canciones de diferentes géneros musicales las modas que no pudieron faltar y hasta las caracterizaciones de personajes importantes que dejaron huella en su paso por estos años la amenización de la noche con Amador Padilla la cuota del rock en español con la banda Los Clásicos artistas que bailaron y animaron al público asistente así como también la creatividad de quienes se atrevieron a vivir una noche diferente en una rumba que terminó entrada la madrugada Felicitaciones a quienes organizaron este evento que marcó la diferencia en fiestas creativas y agradables con buena organización y espectáculos que dejaron a los asistentes con ganas de repetir la experiencia hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermigia y la región esto es Enlace Noticias lo que usted quiere ver feliz noche ¡Gracias! 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 Se vende o arrienda la edificación de dos plantas primer piso adecuado para empresa oficina y tres bodegas segundo piso vivienda construida tres habitaciones con closet y aire acondicionado una habitación con baño privado un baño externo cocina integral y patio de luz con buena ventilación toda la edificación cuenta con energía solar informes al 317-429-7256 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora ahora en Enlace Televisión Carrera 24 número 4764 Barrio El Recreo teléfono 622-8095 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría traspasos matrícula todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 número 5014 frente a la tránsito informes al 312-432-2145 Se vende casalote de 180 metros con excelente ubicación en la Carrera 17 número 51-11 del Barrio Colombia apta para remodelar para vivienda o empresa informes al 311-458-9448 informes al 311-458-9448 informes al 311-458-9448